Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Bueno Y yo quiero que todo el mundo baile Con ese sabor Y la gente que está sentada todavía Que no le meten y le agarren a su pareja de una vez Ahí nomás Con la orquesta calibre Y yo quiero que todo el mundo baile ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!